Contactos de la subcomisión del hincha de la mano de Adolfo Rey y Marcelo Curio Tarranca, más o menos ocho años atrás, donde se acercaron, trajeron la propuesta de acercarse, es decir, bien en este terreno, sistóricamente, en Ante San Lorenzo, etc., y querer, de manera así que informal y amistosa, tratar de que Carrefour, y tratar de que Carrefour, y no se acercaron a San Lorenzo. San Lorenzo, un poco de abuelo, pero todavía le falta que la abuelo se acuerde. ¿Qué hizo? ¿Qué le restó? Cuando se firmó el día del pasado, básicamente fue, se tenía legalmente se llamaría un acuerdo de atendimiento, donde básicamente se determina que en el mismo predio va a existir un complejo deportivo, social, inclusive comercial, y además va a existir la tienda Carrefour. Lo que miramos a nosotros es que la gente viene aquí al dinero que estamos juntando, el dinero que se está depositando, va a integrar la compra del tienda del predio, así que lo que están mirando es tener alguna duda de si esto se va a hacer o no, o cualquier tipo de duda, van a quedar disipadas todas las dudas. San Lorenzo tiene que ser un pago inicial, que probablemente hiciera lo que tiene que acercarlo en el fideicomiso. A partir de ahí, Carrefour comienza con los trabajos, es decir, en arquitectura, en planos, a la hora de hacer la nueva tienda. Hoy montamos con dinero en la cuenta de 15 millones de pesos, y potenciales 55 millones, ya que la gente está pagando, como te decía, gran parte, un gran porcentaje de pocos valores. Esto significa que se ha acumulado mucha gente a este fideicomiso, pero necesitamos que se termine de completar. Llevamos unos 20.000 aproximadamente, 20.000 metros cuadrados, y necesitamos completar esos 35.000 en total. Tengo que solicitar todos los permisos para hacer la tienda en ese lugar, construir la tienda con otro segundo pago, que surge de la cantidad a pagar, surge de la tasación, de la vacunación, y a partir de ahí, cuando nosotros tengamos terminada la tienda, es en ese momento que, entre comillas, se cierra la vieja tienda, sea bien noticiable en la nueva tienda, y a partir de ahí, empiezan los trabajos para hacer la tienda. Quienes aportan en el metro cuadrado son socios refundadores, que están en el suelo del cuadrado, que, por otro caso, van a tener beneficios y ventajas, más allá de que la ventaja del salón en el suelo del cuadrado es un orgullo ser socios refundadores. Es fantástico que se hayamos puesto de acuerdo con el estudio, que los dos vamos a estar en el mismo predio, que el proyecto, la verdad que se está pensando, es un proyecto superador de vanguardia del mejor equipo europeo, un proyecto que no solo va a tener un estadio, sino que va a tener áreas deportivas, sociales y culturales en un lado. Incluso por el otro lado, se puede tener una tienda directiva de la misma cantidad de metros que la gente tenemos hoy y la gente haría, y si en realidad no tenemos la misma gente, que la verdad que no es mucho más que la tenía de bonita, por lo que la metería, que realmente estábamos preocupados. El proyecto es mucho más que un estadio, que incluye hoy a un hipermercado, un centro comercial, oficina de gobierno de la ciudad, con el cual para recitales, un gimnasio y, por supuesto, una caja de estufa. La idea nuestra es tomar un uso histórico, que va desde 1916 hasta la fecha, con salud de esos presentes en el barrio, hasta los 80 reciente, físicamente, los 80 para acá, presente con una pequeña sed de incursión, el sentimiento de la parte de la masa de los vecinos. Por ejemplo, ya en España, Santiago Bernabéu, o el mismo estadio del Barcelona, tiene en todas sus periferias, ya se utiliza tanto para mostrarnos al público, como centro de atracción turística, y también todo lo que son, todo lo que es el merchandising que genera el mismo club, que gira alrededor, digamos, del eje del propio estadio. O sea, el proyecto es reformular un gran edificio en el cual tengamos el reconocimiento de usos históricos, usos contemporáneos y usos futuros. Y entre los usos futuros más importantes es el educacional. O sea, gran parte de la superficie que va a tener este estadio con sus dependencias es el presupuesto educacional. O sea, eso es increíble, es una caja de miocardia, es ideable. Pero sería una locura de toda esta movida solo por el futuro de los 15 días. San Lorenzo se ayudó muchos pasos para volver a Boedo, pero todavía le faltan cuáles más. Por ejemplo, que la ciudad provee un estadio para recitales que, por supuesto, las decenas de millones de dólares que contara su construcción. Le va a dar a la municipalidad para ayudar un anteproyecto en el cual ellos evaluar los usos los métricos cuadrados construidos, el impacto que va a dar sobre el entorno. Y bueno, sobre todo eso se va llegando a un proyecto que pueda satisfacer las exigencias del municipio. Hay parámetros más o menos que uno puede utilizar para relacionar con un estadio que ronda entre los 2.000 y 2.500 dólares por espectáculo. Durante el 2014 yo creo que ya podemos empezar, probablemente estemos en condiciones de empezar la obra del nuevo Vipper. Probablemente en fines del 2015, comienzo del 2016, estaríamos terminando la obra. Así que yo te diría que durante el 2016 no sería el exterior que no comience con la zona del estadio. Un proyecto en tres bandejas y entre cada bandeja está completamente lleno de palcos que son ya sectores del estadio donde se puede comercializar a otro valor. Y entonces esa comercialización paga bastante, digamos, la inversión. Digamos, se ve más en este caso ya como una inversión inmobiliaria y no tanto como una inversión solo de porte. Todo el año pasado cuando lo ha reunido con Juego, hemos llegado a una relación muy buena, la verdad, que los dirigentes de San Lorenzo hemos traducido que estaban a las autoridades de circunstancias lo mismo que a su comisión derecha. Y la verdad que de alguna manera es como un tango hecho realidad no lo de ellos de gente que realmente empecé a soñando con algo y que por una razón o por la otra este sueño se transforma en realidad. El nuevo, nuevo casómetro parece tan sabedad que algunos cuervos ya sueñan con los muertos. Estaría bueno que le pongan yo pensaba hoy que si yo pensaba en este Res Estadio. No, por Res que sería de alguna manera que incluso me da vuelta a la canción de Juego ahora que tiene que haber alguien que lleve todo no podemos suger todo pero siempre se necesita como decía el otro pareja que no es imprescindible, ¿no? que es este tipo, claramente. Es mirada como se escarpue spielen y tomba ahí con el encontno que yo me la llamo aquí la llamo les las la llamo en el lo